¿Qué tal? Soy Manel Montes y a continuación encontraréis algunas de las noticias más interesantes publicadas en el portal noticiasdelaciencia.com. Os invitamos a comentarlas y a suscribiros al canal. La sonda Veritas de la NASA cartografiará la superficie de Venus para determinar la historia geológica del planeta y averiguar por qué se desarrolló de forma tan diferente a como lo hizo la Tierra. Equipado con un radar de apertura sintética, cartografiará las elevaciones de la superficie de casi todo el planeta para crear reconstrucciones en 3D de la topografía y confirmar si procesos como la tectónica de placas y el vulcanismo siguen activos en Venus. También cartografiará las emisiones infrarrojas de la superficie de Venus para trazar un mapa de los tipos de rocas predominantes en cada región. Ello ayudará a determinar si los volcanes que estén activos liberan actualmente vapor de agua a la atmósfera. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA se encarga de la gestión del proyecto. Además, el Centro Aeroespacial Alemán proporcionará el sistema de cartografía de infrarrojo y la Agencia Espacial Italiana y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia contribuirán al radar y a otros componentes de la nave. El lanzamiento de Veritas está previsto para los años 2028-2030. La misión ha sido escogida de entre otras propuestas debido a su valor científico y a la viabilidad de su plan de desarrollo. El equipo del proyecto trabajará ahora para completar los requisitos técnicos y de organización. Un estudio sobre corales antiguos en Indonesia ha conducido al descubrimiento del terremoto más lento del que se tenga conocimiento. Este extraño terremoto en cámara lenta duró nada menos que 32 años. Aunque por sus características no causó los daños que sí ocasionan los terremotos convencionales, generó una serie de alteraciones que finalmente provocaron el catastrófico terremoto de 1861 en Sumatra. El descubrimiento es obra de un equipo de la Universidad Tecnológica Nanyang en Singapur. Los terremotos en cámara lenta son deslizamientos lentos que constituyen un tipo de fenómeno de liberación de tensiones en el que las placas tectónicas se deslizan una contra otra poco a poco sin causar grandes sacudidas ni la destrucción del suelo. Suelen producir movimientos del terreno de entre unos pocos centímetros al año y unos pocos centímetros al día. El equipo hizo el sorprendente descubrimiento mientras estudiaba los niveles del mar en épocas pasadas a partir de unos antiguos corales descritos como microatolones, ubicados en la isla de Simeulúe, situada frente a la costa de Sumatra. Utilizando estos y otros datos, el equipo descubrió que, desde 1829 hasta el terremoto de Sumatra de 1861, el sudeste de la isla de Simeulúe se hundía en el mar más rápido de lo esperado. Este lento deslizamiento fue un proceso gradual que alivió la tensión en la parte poco profunda del lugar donde ambas placas tectónicas se topaban. Sin embargo, esta tensión se transfirió a un segmento vecino más profundo, culminando en el gran terremoto de magnitud 8,5 de 1861, acompañado por un tsunami que provocó muchas víctimas mortales y daños materiales extensos. En una investigación se ha logrado secuenciar al genoma mitocondrial más antiguo analizado hasta la fecha del ancestro inmediato de las vacas modernas. Los restos de hace 9.000 años aparecieron al lado de una mujer. La relación del ser humano con los uros fue muy estrecha desde sus inicios, primero cazándolos y después criándolos y seleccionándolos. Un equipo internacional de especialistas, que incluye a científicas de la Universidad de Acoruña, ha conseguido extraer ADN mitocondrial de rumiantes de diversas épocas en Galicia. Entre ellos han analizado restos de bos primigenios de la cueva de Chan Dolindeiro. Estos restos se encontraron en una sima junto con los fósiles humanos de la pastora de Ocurel, Elba, con una datación de unos 9.000 años de antigüedad. Los uros analizados no son los más antiguos descubiertos, pero sí son los más antiguos cuyo ADN mitocondrial se ha secuenciado hasta el momento. Vistas todas las evidencias, como su cronología similar y el hecho de que los huesos estén entremezclados en la base de un desplome por el hundimiento del terreno, a unos 15 o 20 metros de profundidad, se piensa que la mujer y los uros iban juntos. Esta interpretación es controvertida porque en esa época no se considera que hubiera domesticación. El análisis de su ADN mitocondrial no ha permitido emparentar a estos tres uros con las actuales vacas modernas de la península ibérica. La vaca doméstica procede de la domesticación del uro, pero no en la península ibérica sino en Asia, concretamente en Oriente Medio, y a partir de un número reducido. Se ha descubierto un cúmulo masivo de estrellas de edad intermedia en la constelación del escudo. El objeto, que ha sido bautizado como Valparaíso I, se encuentra a unos 7.000 años luz del Sol y contiene al menos unas 15.000 estrellas. El descubrimiento es obra de un equipo liderado por la Universidad de Alicante, el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de Valparaíso. Para la investigación, se han utilizado observaciones combinadas del satélite Gaia y de varios telescopios terrestres. Los cúmulos estelares abiertos son conjuntos de estrellas que nacieron a la vez y se mueven juntas, ligadas por la gravedad. Por sus características, constituye laboratorios naturales para estudiar la física y la vida de las estrellas. Cuantas más estrellas contiene un cúmulo, más útil resulta, porque proporciona una muestra más grande y da la oportunidad de encontrar estrellas en las fases evolutivas menos frecuentes. Por este motivo, los astrónomos han estado buscando los cúmulos más masivos de nuestra galaxia, los que contienen más de 10.000 estrellas. El nuevo cúmulo, Valparaíso 1, en una zona del cielo bien estudiada, sugiere que muchos otros cúmulos masivos pueden esconderse en los densísimos campos estelares que los investigadores observan cuando miran hacia el centro de nuestra galaxia.